Caba y Juan Canaria en la piel, raíces y sueños unidos sin ver Historias susurran en noches sin fin Memorias se mezclan en danzas de allí Caba y Juan fiel, canaria en la piel Raíces y sueños unidos sin ver Historias susurran en noches sin fin Memorias se mezclan en danzas de allí Caba y Juan fiel, canaria en la piel Raíces y sueños unidos sin ver Caba y Juan fiel, canaria en la piel Raíces y sueños unidos sin ver El alma se queda, aunque el cuerpo partió Algún día regresan al lugar que nació Música El alma se queda, aunque el cuerpo partió Algún día regresan al lugar que nació Caba y Juan fiel, canaria en la piel Caba y Juan fiel, canaria en la piel